Los herederos de Michael Jackson han donado 300.000 dólares para ayudar a trabajadores de la industria del entretenimiento en Broadway, la música y Las Vegas que han sido afectados por la pandemia del coronavirus. Darán 100.000 dólares a Broadway Cares, al Banco de Alimentos 3 Square en Nevada y a Music Cares porque las tres áreas han sido buenas con ellos y con Jackson. Este virus, esta pandemia nos afecta a todos obviamente, así que quisimos empezar por nuestras propias comunidades. Esto es personal para nosotros, dijo John Branca, colbacea del patrimonio.